Vamos con Cecilia Fuentes. Cecilia Fuentes, media hermana de Luis de Llano, sigue dando de qué hablar. Y es que Cecilia Fuentes, pues, escribió un texto difundido por TV Notas, pues muy controversial, muy controversial el texto. Pues le preocupa que la depresión que sufre Luis de Llano pueda llevarlo a la muerte. Dice, ahí está aventado mi hermano ahorita, a la muerte, mientras todos disfrutan la matanza. Él ya nunca recuperará ni su credibilidad ni sus grandes logros profesionales. Lo han enjaulado en un espacio muy pequeño, amarrado a un ancla que es aventada a un mar sin fondo. Y eso no se vale. La justicia es la justicia. Y si ustedes piden justicia, realmente dense cuenta de cómo fueron las cosas. Ya es muy tarde para corregir nada, pero por lo menos no sigan empeorándolo. Se lee en la parte inicial que redactó la escritora. Admitió tener diferencias con Luis, pero en el plano familiar y laboral. Además, descartó totalmente las versiones que apuntan a que el creativo también habría sido su abusador de su propia media hermana. Luis de Llano no es un diamante ni una monedita de oro, pero sí es un hombre trabajador y luchador que jamás ha abusado de nadie, y mucho menos de mí, a un nivel sexual. Eso es una locura y lo mismo que buscarle ocho patas al gato. Mis diferencias con él son puramente familiares y laborales, de las cuales tal vez hablaré algún día. Pero no ahorita, en que buscan crucificarlo hasta por la tlayuda que se comió ayer. Dice la autora del libro de Mujer en Papel, dice que la relación sentimental entre Sasha y Luis se dio en términos de consenso. E incluso señaló que el noviazgo estaba bendecido por los padres de la cantante. Él nunca ha necesitado pagar o comprar o amenazar a las mujeres que le han interesado. Todo lo contrario, todas sus relaciones han sido de consentimiento mutuo. Es un hombre que con sus parejas y la gente que ama es adorable, incondicional y generoso. Es un trabajador incansable, un visionario como hay pocos en nuestro país. Ha hecho carreras increíbles de un montón de gente que ahora le dan la espalda por conveniencia. Creo que ambos se merecen una plática si no es en persona, por lo menos legal, donde se perdonen y acuerden no seguir con esta matanza ridícula que no lleva a nada. Ella estará protegida por siempre por todos los humanos que no pueden entender que un hombre y un adolescente entablaran una relación consensuada, hermosa, como jovencitos enamorados y perdidamente embelezados. Lástima que él no era el jovencito y ella era la jovencita. Hubiera sido una relación hermosa si hubiera sido con Benny o con Diego o con el que le pongas de ahí. Qué terrible escuchar y leer a una mujer, sí, con un pensamiento muy, muy complejo. Claro que todos podemos pensar diferentes, pero aquí, por supuesto, no podemos estar de acuerdo en esta carta. No podemos aplaudirla ni ni avalar lo que ella dice porque ella se equivoca en muchas cosas y hay que decirlas. La primera la acabas de decir tú. Él no era ningún jovencito. Cecilia Fuentes, tu hermano tenía casi 40 años. Si tú a eso le llamas un jovencito, tenemos un problema. Que su comportamiento siempre ha sido adolescente, esa es otra historia. Eso se llama el síndrome de Peter Pan. Ese es otro rollo. Pero jovencito no era. Que la relación estaba consensuada, pues habrá que investigar y escuchar a psicólogos, a especialistas en el tema y a abogados para ver si una relación con alguien de 14 años puede ser consensuado. ¿No? Hasta donde entiendo, no. Pues es que ella está, obviamente está defendiendo a su hermano y lo defiende como puede. Pero no puedes defenderlo. Equivocadamente, allá voy, porque los argumentos que usa, pues en estos tiempos no son válidos. ¿Cómo que una historia de amor casi jovencito es cuando el tipo tenía casi 40 años? Enamorados y embelezados, dice ella. Pero además no consideras que tu hermano tenía una posición de poder en la agrupación en la que ella estaba, ¿no? Eso también importa. Eso también es importante ponerlo en la conversación. Creo que Cecilia Fuentes fue muy osada en esta carta. Muy honesta, sí, pero bueno, la honestidad no la exime de equivocarse, ¿no? No la exime de estar en un error legal, ¿no? Esto es absolutamente reprobable lo que sucedió. Que desafortunadamente en aquella época no era visto así, pues no, no era visto así. Como muchas otras cosas que pasaron hace siglos o hace décadas, también no eran vistas así. No eran vistas. Parece que esta carta la escribió en los ochentas, ¿no? Ándale. No la escribió en estos tiempos. Exactamente. Pero además, sin respetar a Sasha, pasa por encima de Sasha. Asegura en esta carta y en sus declaraciones cosas que no deberían de ponerse ahí. A mí me extraña mucho cuando la gente dice, ah, no, en otras historias de abuso, ¿no? Donde dicen, ay, no, pero no la ves, cómo se luce hoy, qué sexy se viste, y eso qué tiene que ver, ¿no? Ah, pero luego tuvo muchas relaciones sentimentales, y eso qué tiene que ver. Ah, pero también se drogaba, ¿y eso qué tiene que ver? La historia es Luis de Llanos, Sasha Sokol, 39, 14. Esa es la historia. Creo que la carta de Cecilia Fuentes no la deja bien parada, ¿no? Y me da pena, me da pena que sea de mujer a mujer la agresión, ¿no? Pues claro, porque por ejemplo, Rebeca Jones, que debe tener como la edad de esta señora, ¿no? Más o menos. Sí. Y mandó una carta muy, muy consciente de que ella había sido consciente en su momento, porque es más grande que Sasha de la relación, ¿no? Y de que estaba mal, pero como dice, eran otros tiempos, pero ahora, ya has visto desde la óptica en que estamos viviendo, pues ya lo denuncian, ¿no? Y lo que importa mucho es desde la óptica en que Sasha ya lo ve, ¿no? O sea, si Sasha está haciendo una carta donde dice, esto pasó por aquello y esto y esto, habla de que sus padres no estaban en desacuerdo, dice Cecilia. Que era consensuado. Pero es que eso en la carta se explica, ¿no? No dice, no hay que decir padres porque el papá adoptivo le da la espalda, ¿no? Y la mamá primero no sabe y después tiene que ceder a cambio de, pues, de que Sasha le platique las cosas y no se las siga escondiendo, ¿no? Pero además, cuando ella ya se entera, ya Sasha tenía 17 años. Se entera tres años después. Entonces, sí, sí está, está muy fuerte esta carta, ¿no? Sí es, sí es muy fuerte. Julissa no ha hablado. Julissa no ha contado nada. Pero bueno, esta media hermana decidió hablar. Pues mejor que no hubiera hablado. Que no le ayudes, compadre. No, bueno, tenía que defender a su hermano, pero pues, no sé. Pero ¿por qué tenía que? ¿Eh? Pero ¿por qué tenía que? Pues porque su hermana, y es la obligación de los hermanos, defender a otro hermano. Es lo que nos han hecho creer, ¿no? Es una creencia, más bien, que tienes que estar... Bueno, pues ella lo creía y ella lo tenía que hacer y lo hizo. Y lo hizo. Pero bueno, ahora, y no es de... O sea, que quede claro que no estoy diciendo linchemos la... Ah, vayamos a sus redes a decirle tal cosa. No. Simplemente creo que es una carta desafortunada. Yamilet dice, claro, como es su hermano, le parece bien. Pero ¿qué tal que la hermana hubiese sido la niña de 14 años? La opinión sería diferente. Pues sí. Si hubiera sido hermana de Sacha, ¿no? Exacto. ¿Cómo sería la historia? ¿Qué estaría diciendo en un... Estaría diciendo abusador, seguramente, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.